A ver, se viene otro maestro, Paco Cruz, y para entrar, déjeme rescatar lo que me envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Y es que me dice, aguas con estas encuestas que están saliendo a diestra y siniestra en torno al proceso en Coahuila y el Estado de México. Y me dice, aguas que más cuchareadas no pueden estar. Y es que son las encuestas de Massive Color que apuntan, síguese nada más, las encuestas de Massive Color, no solamente en el Estado de México, sino en Coahuila. Pero me llama mucho la atención la del Estado de México. Miren nada más lo que dice. Que Morena tendría la intención del voto en un 39.5%, pero que la alianza PAN-PRI-PRD andaría en el 37.2%, o sea, básicamente un empate técnico. Miren nada más lo que hacen estas encuestadoras. Me imagino que son las mismas a las que Ciro Gómez Leiva les prestó atención cuando tuvo que salir a disculparse. Por ahí va la cosa. Bueno, para hablar de estas encuestas que para mí revelan una urgencia, una desesperación desde la oposición para proyectar alguna competencia cerrada en el Estado de México sobre todo. Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor de libros como García Luna, el señor de la muerte. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, ya lo dices tú. ¿Qué credibilidad tienen estas encuestas? Sí hay una urgencia por posicionar a Alejandra del Moral Vela, por tratar de posicionar a esa alianza PRI-PAN-PRD. Hay urgencia y son encuestas que van. Yo te puedo decir, mi hermano acaba de responder a una de esas y en cuanto le dices que vas a votar por la maestra Delfina Gómez Álvarez, te cortan, te cierran la encuesta, te van guiando, son encuestas muy bien definidas, delineadas para llevarte, para decirte que vas a apoyar a la maestra, a la alianza PAN-PRD. Ahí están. Es que mira, Paco, es hasta evidente que hay encuestadoras como Massive Caller. O sea, básicamente hay un empate técnico. Hay un empate técnico en el Estado de México cuando nosotros tenemos otros datos. No, mira, es este, pues es parte de ese juego sucio, es parte de lo que han hecho cada seis años, de lo que hacen en Ciudad de México. Recuerda cuando en las elecciones de 2018, cuando todavía advertían un día antes que iba a perder a Andrés Manuel López Obrador. A ver, la anterior, la anterior, David, para que me ayude el maestro Paco Cruz. Fíjate esto, Paco, esto sí también está cabrón, perdón por la expresión, tú eres muy propio. De las siguientes personas, ponmela mi querido David, ¿quién cree que debería ser el candidato para gobernador del Estado de México? Enrique Vargas del Villar le gana a Alejandra del Moral, el panista por encima del priista. ¿Qué te dice mi querido Paco? Perdón por interrumpirte. No, no, Vicente, te voy a decir como dicen en mi pueblo, pues ganas tienen y con esas entretienen, ¿sí? Es eso, Vicente, mira, ya el teatro se le cayó a Álvar, a este, al pan y a su candidato, sí, se les cayó hace mucho, este, pero, pero, pero mantienen una insistencia por una razón. No, ellos saben que no va a ser el candidato. Ellos saben que que no tienen fuerza en todo el Estado para ganar, ¿sí? Saben que 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 están confinados a una zona pegada al Estado, a a la Ciudad de México entre Naucalpan y y y este y y y y Whisky Lucan, que son dos municipios que en en alguna época fueron azules, hoy Whisky Lucan todavía les queda, pero la verdad es que no no tienen fuerza, entonces están tratando de posicionar al candidato del pan, no como candidato, sino para negociar la senaduría para dos mil dieciocho, ¿sí? La senaduría minoritaria, si recuerda que tenemos dos senadores. Para dos mil veintitrés, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, acuérdate, en la gubernatura no tienen nada que negociar, Alejandra del Moral Vela va a ser la candidata, ya lo ha dicho el PAN, ya lo ha dicho el PRI, ya lo ha dicho todo el mundo, el PRI lleva mano en la candidatura para el Estado de México. Pero, pero qué bueno que mencionas esto, pero qué bueno que mencionas esto, porque lo que me recuerda nuestro jefe de información, Mario Toledo, es que Massive Caller, Paco, es la encuestadora, digamoslo así, de cabecera del pan, la favorita de Felipe Calderón, y por eso tal vez lo que estás mencionando es clave, el posicionamiento de Enrique Vargas. Eso, eso lo sé, lo sé de primera mano, no es que me lo estén cuenteando, o que yo, no, 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 lo sé de primera mano, la gente muy cercana del PAN a Enrique Vargas del Villar, lo está tratando de posicionar, no como candidato a gobernador, eso ya lo dan por perdido, ya lo dan por hecho, después de 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 todo lo que ha pasado, y la forma que 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 bajaron rápido Enrique Vargas del Villar, lo que están haciendo es tratando de negociar la candidatura por representación al Senado por representación proporcional. Eso están haciendo, si están haciendo, les les cedemos la candidatura a la a la a la gubernatura, pero nos dejan la candidatura al Senado, miren, Enrique Vargas este el mejor posicionado, es decir, están tratando de garantizar que el PAN, que el PAN tenga un representante en el Senado, en el Estado de México, sí, de de representación proporcional, eso es lo que están haciendo con estas encuestas, tratando de posicionar la imagen para el dos mil veinticuatro, sí, no se pudo como gobernador, que no se va a poder, no tiene fuerza, no tiene nada, lo platicamos hace muchos meses, recuerda, fuimos los primeros que dijimos, es Alejandra del Moral Vela, y es Alejandra del Moral Vela, hoy, ellos ya lo saben, ya lo han aceptado, es Alejandra del Moral, el PRI lleva mano en el Estado de México, pero lo que están haciendo ahora es tratando de posicionar la imagen de Enrique Vargas del Villar para el dos mil veinticuatro, cuando hay elecciones presidenciales, y hay renovación de parte del Senado, eso es lo que están haciendo, tratando de posicionar un candidato para el Senado, sí, pero bueno, lo que te puedo decir primero, sí, ya vieron que en el PRI no son tan ingenuos, y que el PRI lleva mano en todo en el Estado de México, ahora primero tienen que brincar el dos mil veintitrés, sí, el dos mil veintitrés, y lo que están haciendo con estas encuestas es eso, Vicente, entrevistar a mucha gente del PAN, sí, entrevistar en zonas bien posicionadas, te digo, mi hermano acaba de responder una de esas encuestas, te cortan a la primera cuando dices que la candidata es la maestra delfina, delfina este, de Morena, sí, delfina Gómez Álvarez, entonces lo que están haciendo es posicionar la imagen de Enrique Vargas del Villar, es eso, nada más, para el dos mil veinticuatro, no están pensando dos mil veintitrés, ya lo dan por perdido.